¡Hey Alek Radio amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show ¡Vámonos viejo! ¡Pleves! Amigos, el día de hoy les traemos un video nuevo, épico como todos aquí en el canal de Cevichurro Show Y pues, ya teníamos ratito, bueno El día de hoy les traemos un 24 horas nuevo, amigos Nuevo en el canal de Cevichurro Show Un 24 horas pasándola a gusto en la piscina, pleves, ven si nomás, güey No, y van a decir ustedes, ¿por qué está tan espumosa? Porque queremos hacer más chilo No, queremos hacer más perros, pleves, este 24 horas lo vamos a decir, ¿por qué? Porque puede ser jabón, ya ves que hace una reacción en el cuerpo que... Sí, como si para blanquearnos, pues dile la neta, güey, a la base Sí, es que también estamos muy muretidos Tenemos mure pegada, ya hace un chingo, pues ya se nos arranca, entonces Pues ahorita vamos a sabonarnos aquí, pues aprovechando las 24 horas a ver si se nos ablanda un poquito Y ya con nuestro pajo de fierro te trajes el piscuero Y la alberca mismo, pues ahorita la estamos llenando, como se pueden dar cuenta Porque pues, hasta que llegue a tope, güey Sí, para ver si no sube la marea, güey Pero el que se quede 24 horas en la alberca, pues es el que se va a ganar los 5 metros, güey El que se queda el último El que se queda el último El que saque un pie, ya perdió la oportunidad y ya se puede salir Sí, 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 güey, y luego está bien re valoso y aquí, güey Ya estamos paseando para ir para acá Pero amigos, también tenemos otra sorpresa, güey Otra sorpresa, porque no, este video no lo vamos a hacer solo, pues Lo van a hacer nuestra pareja con nosotros, mejor conocidas como la cevichurra, a la vez No, lo quería hacer solo, mi amor Lo van a hacer y tenés sorpresa No, estoy confesa, mi amor, estoy sorpresa Bueno, aquí está, aquí está, pues la Yaren, aquí la tenemos por un lado Acá está la chula Si quieres puede moverla acá Acá está la chula, acá está la chuleta y bueno pues vamos a comenzar a echarle jaboncito en lo que está llenando la alberca y pues sigan viendo amigos pues aquí comenzamos este 24 horas ya no hay vuelta atrás ya estamos todos adentro falta pero va a ser como que el referi él va a estar grabando acá está detrás de cámaras ni para mí ni para mí para mí para hacerle los dos no para nada y adentro no puede estar los botes para que quiera orinar en el jabón y aquí ya es como tú quieres estar pero bueno ahí dice su comentario si ustedes creen que esta madre hace daño porque con las uñas va a romper las amigos tienen que valor y 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 Me puse tu pichicorquino. Ve la chichi fría de Yuzi. Tú le vas a tener blanca. Ve, 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 ve. La chichi de mi esposo está más chica. Ve, ve, ve. Mételo un combo. Está frietoso también. Ve lo que encontré. Bueno amigos, pues sigan viendo. La curiosidad. ¿Qué hora son ahorita ya? No sé. Es que no me... Espérate, espérate. Es alrededor de las 2 de la tarde. Entonces pues, síganme en este video. Porque se tiene que poner muy chingón. ¡Vámonos! Damas y caballeros. En estos momentos quiero presentarle en la piscina party fest. Cevichur Show. Ella es Salomé. Se me cayó la onda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un tsunami, un tsunami, un tsunami. Sí. Sí. Está helada, güey. ¿Ya que está helada? Sí. Es que no es mojarse. Bueno, la raza de Kitu le canso emprender un poquito más. ¡Ay, no, chule! ¡Chule! 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 ¡No! ¡A mi ya le gusta bañarse! ¡No! ¡A mi ya le gusta bañarse! ¡A mi ya le gusta bañarse! ¡Ay, abuela! ¿Y si no le gusta bañarse en esto? Abuela, porque ella está bien helada, güey. No le gusta. No le gusta. Yo también lo quería. ¿A cuál pueden pasar dos cosas? Una, que nos enfermemos. Me van a dar rimos. ¿Y dos? Me van a dar rimos. ¡Ay, no! Es de seco. Ni que estuvieran planchando ahorita y ir a los lados. No, pero por los lados. Güey, ya tenemos casi aquí. ¿Qué les gusta? ¿No? 40 minutos. No, no tenemos ni la hora todavía, güey. No. No sé, no podemos ver la hora, pero más o menos después. No. Se me hace que me costa. Ya, yo, porque el aire se me está corriendo. Ya tenemos casi una hora aquí. 25 minutos. Es que está terno la gente. Es que, o sea, traigo la piel de gallina, no manches. Es que, güey, esta madre es como que va pasando el tiempo. Como se está atelado la masa de aquí. ¡Roma! ¡Ayuda! ¡Vaya! No, yo no sé a tu esposa. Ya no sé. Es una de que uno aguanta el 24 horas. Con chonchorro, dígame. Con chonchorro, dígame. Es sin chorro. Es sin chorro, güey. Con chorro. Es con chorro. Es que... Es que si te mojas se siente menos el frío. Sí, es que. Ahorita que te salga vas a ver si yo se siente frío. A mí no me chingas. Tú estás lavando la ropa aquí en la... Estás revolcando como si vas lavando. Ahora no hay anda. Lo que pasa es que yo no tengo jamón en la casa. Y dice la chica. ¿Qué rollo, Flex? ¿Cómo se siente? Mojando. Ay, sí. Oye. Está haciendo frío. Si yo tengo frío aquí afuera. Imagínense que ya entró. ¿Te cambio? No, gracias. Gracias. Me traes una cobija. Sí. Es que tú tienes miedo porque la brinda. Sí. Ahorita vamos a meter con chamarra, güey. No, no, no. Este, güey. En una olla para poner. Para hacer menudo. En una bollona. Ahí, güey. Ese chorrito vale roño, güey. Ya tiene llenados en alberca alrededor de dos horas, güey. Ahora sí. Dos horas, güey. Hay que mear todos para que te vienes conmigo. Ya tengo hambre. Ya hagan gárgala. Oye. Yo también ya tengo hambre. Dice. Dice Cristian. Dice. Hay que mear todos. Si supiera que ya mía yo. Ay, yo haciendo café. Estaba haciendo así como fuente, ¿no? Sí, sí. Claro, yo tengo hambre. ¿Qué onda? ¿No tiene hambre? Yo si quiere. ¿Qué? Es que no nos vamos a ver. No, te digan. ¿Y lo pedimos? Pide por Rappi. No no te patrocinan a Tocosa pero, pide por Rappi. ¡Patrocineme! No te patrocinan a Tocosa pero, pide por Rappi. Que aunque te traigas, te mira. Ok. Pide por Letty. Bueno, como crees que en todos se toquen. Aquí, pincen. Bueno, pues. ¿Tú quieres querer, Rappi? No, no. Lo que sea bueno. Lo que sea bueno. Y ellos sí quieren café. Café, Pley, ¿para que le quite el pellito? Se me quito más rato porque el que se duerma aquí. imagínate que te derraman y te vais rebalando es en serio atarte no puedo ya estar aquí trotadores para que no te lo ponen en los patas me va a botar el cabezo no va a quitarle tiene frío yod que no, 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 no lo vas a tener que no te muevas que haces sola hace sola se mueve el agua y se sube y se me moja un poco más para arriba no tarda en llegar la comida ya encargamos comida porque ya nos dio a abre aquí en la oficina 1,1,2, tu repartidor se va a tener que meter o el Ramón va a tener tiempo la comida? no lo hacemos que se meta cumplir 24 horas acá es señor, aquí estamos el Ramón, el Ramón que se quita ahí ¿qué hora son ya? son las 6 y 12 son las 6 con 13 6 y 12 6 y 13 ya tenemos alrededor de 4 horas con 13 minutos decidimos ya no llenar la alberca ¿por qué? porque dijimos este pues nos da más frío así entonces hay más probabilidad de que no aguantemos pues o no aguanten ustedes o no aguantemos nosotros así que pupleas esta madre está de frío Ramón, métete tú también wey no, no, espérate ahorita porque me pega en Riuma también a mí todo viejito ya todo hace caca bolsitios le voy a tober de la rodilla me rechira yo le muevo yo yo sí, ya dejaba de moverte tú también es que traes una pincha colosa en el combustible sí ay oh mames eh, me quitaste la cobija es como que sí te tapa, eh es como que sí te tapa la espuma pero deja de moverte ya calentaron el agua ya, ya cayó ya cayó sí ya sabía, sí, ya sabía pasa el canalito yo sabía aquí tenemos guayando a estos muchachos es que no podemos ver es que no podemos ver es que no podemos ver vamos, te pinchas las pinches, 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 Ramón eh bueno, amigos, pues ya estamos aquí comiendo sin salirnos a la alberca, wey ajá Ramón si no agarras, wey te vamos descansando vamos, te la agarramos te la agarramos no, qué mano no te quiere ver el dinero ya no aguanto, wey no, aquí mira no, 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 no va no va a sacar bolito para allá por aquel lado no no cómo te vas a salir nomás por cagar, wey no manches eh, eh se va a su roga ahí, wey adónde va, güey adónde va ¿siste? me voy a cagar, potejo ¿siste, pues ya no aguanto, wey? ya no aguanto Ya no aguanto, neta ya no aguanto Aguantate Ya no aguanto Ya no aguanto Es que para que comiste tanta pizza y te voy a caer Ya no aguanto Ya acabo de ser loco Ramón, échame agua Échame agua No Tiene mal trabajo Si me arde Si me arde Si me arde No me arde Me duele Se me quitaron Échame agua pero tiene jabón No aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Si ya no aguanto No hay pedo Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Eso es en todos los videos Yo si siento a cagar donde sea Por eso lo dice de cagón A mi me la pelan aquí me voy a quedar Tú tienes más coño que un armadillo dura Me echaste agua con jabón Tú me dijiste que quieres que vas a traer una cubeta de agua allá de adentro Ya wey Te cagón Ya wey ya No aguantaste o que Mami wey ya wey Afuera Hijo de la mierda te vas grabando Hey loco No aguantaste a la roña wey Que te pasa Yo pensé que debes ser ganón No 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 pero no era tanto Ya medio frío estando aquí afuera wey Pero la neta no aguantaba wey Me preguntó Es que la harina wey La harina La harina Y lo que sea Todo Todos los videos la gente ya sabe Que donde sea andas cagando Gracias Adres Toma la pastilla va No 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 Piñalín Piñalín para adelgazar Si mi fibra Es wey no Es que yo digo que si ocupa el Con un nutriólogo o algo así Acupre una perretería O un tapón O un tapón Un tapón para que ya no tenga el pueblo Es que soy difundido muy alegre yo wey Y lo veo wey Mira va de regañada aquí la mujer Verguacha wey Mira nomás No te queda Te queda más tiempo ya No wey Ustedes son en escamas Wey no mames wey la neta Wey no mames wey la neta Wey a ver como chicos lo van a hacer ustedes eh ¿Por qué? Pues quedan tres Para el maranquero Para el maranquero Para el maranquero Eh wey Ya sé por qué pusieron este reto wey Y por qué pidieron pizza wey Por qué Porque sabían Que pollón Yo Si verdad La pizza ustedes la escogieron Estamos esperando que salga la La riuma para echar pasión aquí no Hagamos el ar Para el maranquero Le estrené el tetoní De la tetaní Si no te preocupa Pues yo huy te abrazo ahorita por el que lado La Yaren está a punto de rellenar La Yaren está a punto de rellenar La Yaren está a punto de rellenar Está a punto de rellenar Está a punto de rellenar En las ocho horas Y pues yo no aguanté Porque por la neta me ando haciendo el baño Pero pues El cacas Hashtag El cacas El cacas Hashtag La riuma Pero yo conozco a la Yaren Pues la Yaren tiene Tiene como que riumas Y en las noches a veces Cuando hace frío Pues si le pega unos dolores pues Y ahorita me imagino que Ha de andar con dolores Porque hace rato dijo Entonces yo creo que No creo que aguante Ni ella Ni la Kenny Entonces pues lo más probable Es que se vayan a salir las dos pues Y ahorita vamos a ir a grabarlos A ver como andan Ya son ahorita las 12 Yo de hecho ya traigo sueño Pero pues Tenemos que darle Muchas semanas están preguntando Hey sus hijos Que pasaron con ellos Pues los dejamos cuidando Yo con Bueno Nosotros con una tía de la Yaren Y la Kenny con su hermana Y pues Por eso ahorita Andamos grabando así Más desocupadona pues De hecho De hecho De hecho Buenos días La neta Que si eres malísimo Con paciencia Si ese Ya no me voy No mames Neta Te saliste ¿Qué? Ya lo mataste? Me se ven las piernas Yaren Neta Eh güey Son 5000 pesos Yaren Me se ven las piernas Prefiero a que me muera No no mi amor Hey si te esta valiendo algo ¿Qué? Si ¿Estas bien? No Ve Mira Ve calienta güey Ve calienta güey Ya métete al baño Y quítate la ropa esta Eh güey Esta madre ya se puso decisivo güey Ah Ya le queda uno a la bestia güey O eres tú O es la Kenny a la bestia Lo que diga Ramón Yo soy Ramón Cristian pero Ustedes saben Si el dinero se lo reparten Porque ya no salimos pues Ya ¿Qué caso tiene que se queden aquí ustedes? Pues la 24 Yo no quiero disfrutar Cristian Que hay que hacer un trato Porque si se pueden enfermar güey Yo la neta yo me siento bien mormado güey Mira hay que hacer un trato Vamos Hagamos un trato A ver quiero ver Vente Ramón porque Este trato Ramón La cara es Ramón Este trato Ramón Eh güey que bonito este güey Yo lo sé Ya lo sé A ver ¿Cuál es el trato güey? Mira Es que la chula me dice Nos salimos los dos Y agarramos dos 500 y dos 500 Entonces Pero esa madre si es trampa pues Es bueno Igual si se puede pues Si se puede Pero nos repartimos pues Ajá Pero Pero Pues a ver qué pedo Mira Fíjate Porque ya es noche también Ya es noche Y no podemos estar aquí tanto tiempo No podemos enfermar No Es que es chiste cumplir las 24 horas güey Pues si Pero Y nos da sueño Y nos Mira Pues esa era la idea Pues cumplir las 24 horas Pero pues no No aclaramos pues Que Que si Lo único que dijimos Vamos a hacer un 24 horas aquí Y el que Y nomás dijimos El que queda el último Es que también Yo pensé que yo si iba a aguantar Pues yo por mí yo me hubiera quedado No aclaramos ese pedo Entonces Pues el que queda el último Ya llevamos más de la mitad Más de la mitad Ya llevamos más de 12 horas aquí adentro Entonces Ya el que quede Pues va a ser el que se va a ganar Entonces Por eso Mira 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 Mírate bien El Ramón Melo Está jugando Pero es que yo quiero ir a cinco Porque ya había hecho planes Y yo con él Ponte un saco tu Porque te va a hacer daño Que planes puedes hacer así Andale Vamos a salirnos Pues ahí está amplio Diga Ramón ¿Qué opinas? Hacemos un contrato Nos la dimos Es trampa es trampa pero tambien es estafada es válido el premio va a quedar ahi si en la casa ven aqui a las 3 1 2 3 3 3 ya perdió esta grabado que íbamos a hacer un trato si 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 ese chacaleo machillín la neta no le podemos dar el premio asi no se lo damos eso es como que protesto pues yo protesto esa madre si te pego un cuchillazo le falo a la kenia machillín si te sale pierde si te sale pierde se sale pierde le salen pierde wellness que salen se tenemos que mentir cosas si te sale pierde Te duermo wey Wey, yo siento que ya, ya La chula es la que se va a dormir allá atrás a la vez Wey, que culo, también la dejamos sola Tú quédate ahí dormidita, a gusto ¿Tiene frío? Sí Uy, chiquitas, no tenemos niños Nos habrá cena pa' ancho Bueno, cena yo Calme chula, ¿eh? ¿Puedes sacar la chulpa a cenar yo también? ¿Con hambre a ver? Hijo de mi chula, ¿no te sientes mal? Yo me siento bien formado Me duelen las piernas ¿A ti te duelen las piernas? ¿Ve? Mira, toda escurrucadilla la verga ¿Y tú, wey? No, mamá, mamá, todo estoy temblando ¿No te sientes frío? Eh, wey Yo creo que la Kine va a decir no se enferma, wey Ya le decimos mejor que le salga, wey Voy a sacarla ya, pobrecita ¿Qué voy a estar haciendo? Pues ustedes, tramposos que sí quieren que me quede ¿Tramposos tú? No, porque no íbamos a hacer un trato ¿Qué, niña, neta? ¿No tienes frío, wey? No, porque si no me muevo no me da frío Qué buena hasta ahí mi cara No me muevo, no me da frío Ni la, ni la cara Mira, hiciste trampa, ¿no? De antemano, la gente quizá veía que hiciste trampa Y lo va a mirar Va a mirar eso, pues Entonces ahorita le propuse al Christian Que te damos 2.500 a ti Y pues ya él se ganó los 2.500, pues ¿Tú sabes? Y te va a poder salir ya, pues 3.000 y si quieres Ay, ya, vi ¿Qué haces aquí? ¿Estás poniendo esas condiciones? Aparte es que me chingono 2.500 3.000 5.000 se te queda hasta mañana No, 3.000 No, 2.500 3.000, no sé si Para llegar a 3.000 ¿Sí se los damos? Sí, porque pues Sí Está bien, pero ya salte a la vera Porque ahí no te va a enfermar No, no, el menos dinero Hasta cree que me voy a salir Ya los conozco ¿Qué dijo? Sí te lo vamos a dar Sí te lo vamos a dar Salte, Panchera Salte No confías en mí Ahí está Aira, güey Ahí está Te vamos a hacer la entrega Y cuéntalo, güey Porque cuentas claras Amores largos A ver, ¿cuánto eres? Sácale Sí, güey, vale Sí me pesa, güey 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.000 Pesos Ahí está, güey Lo vas a mojar, ¿a qué agarro? Echa que tiene, son billetes, ¿no? Ay, ten, 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 ten La verga sí ganó No, mame, güey No, güey Como las hollillas de la verga, güey No, hombre, ¿qué es? Vamos a ganar Eh, 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 eh ¿Qué es? No, güey ¿Qué es? Y bueno, hombre, pues yo pienso que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Ya son ahorita las 2 con 15 minutos Y pues, si les gustó este video, pues no se olviden de suscribirse, dejar su comentario si aún no lo has hecho Y suscribirse a este canal Y tampoco estás Denle machín like Denle machín like Porque sí, nos pasamos un buen rato acá en la albercona En la chule Salió más chingona el que todo Nos ganó Le voy a pichar los tacos porque no se olvide Ay, ya, ya, ya Bueno, amigos, pues Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Eh, la pichada de tacos la vamos a subir al Instagram ¿No la vemos? Sí, 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 sí Bueno, mañana amo por esos tacos riquisísimos Que va a pichar Nos vemos Ajá Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Gracias